Como fue, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé, no sé. Más no sé, no sé. CC por Antarctica Films Argentina